Aterrizamos hoy en un planeta perro para acá y comenzó a un ciclo de cocina en la Tierra con Guille Flash Acá estamos con Guille Gordon, que soy yo y vamos a hacer hoy el postre Guille que es de yogur descremado, sabor frutilla y así va a quedar la gelatina light en este caso con gusto a Aramis Hola, soy Mika y yo soy Lucas y hoy haremos un postre riquísimo su nombre es Guille en honor a su creadora ya tenemos los ingredientes hola Somos de Frávega de Frávega de Frávega nos traemos un papel me parece que están equivocados en el piso ah, acá vive Ramón no, acá vive Juan ay, que se pasó por este hogar correcto porque salió por la noticia no, no, no es ese no, no es ese no, no es ese no se puede estamos aquí no, no, no es el número no, no me gustó no, no me gustó no te doy la luz por favor tiene tanta luz disemina de grabio no, no, sigas que es bueno que es acá la sincronicidad no, 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 no chan, 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 chan chan, chan, chan chan, chan chan, chan 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 acá Guillermina aterrizando en el planeta Tierra para hacer el postre guillo ¿qué postre guillo? tío gana castaños de cachú semillas varias, gelatina light o baja en calones y yogur light ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Guillermo? Poner el sobre de gelatina en un bol y poner un poco de agua caliente yo lo hago medio a un poco ¿El agua tiene que estar caliente sí o sí? Sí, el agua tiene que estar caliente para que la gelatina disuelva primero un poco de agua caliente y después, cuando no queda ningún gránulo nada, 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 bien, bien, bien transparente la solución le agregamos agua natural hervida o del filtro o de la canilla ¿Y el agua tiene que ser la misma cantidad? Sí, pero yo lo hago muy a ojo Cuando pasan esas 3 o 5 horas entre que van esperando que se haga la comida comen chocolates, comen postres, comen flanes, comen mantecol todas esas cosas que Guillermina nos pidió que comamos ¡No! Entre 3 veces y 5 horas queda la gelatina así consistente Acá tenemos el yogur como ya habíamos mostrado anteriormente y los frutos Ahora vamos a ir platando o emplantando como dicen, pero esto no es un plato sino son recipientes que pueden ser cualquier recipiente Si quieren que sus comidas tengan el éxito que tienen las comidas de Guillermina por arriba de la mesa ponen todas estas cosas maravillosas y por abajo hacen como hace Guillem que tienen escondidos los mantecoles, los chocolates, los postres y que es lo que vamos comiendo cuando vamos cortando los videos ¡Es mentira! ¡Vamos poniendo los videos! ¡Los videos! ¡Vamos poniendo los videos! Vamos poniendo la gelatina en un bowl Sí, en 4 bowls en este caso En 4 bowls porque somos Somos 3 pero siempre hay alguien que puede caer de sorpresa Perfecto, no me hacía venir Grisel No ¡No! Te descubrí con Grisel O sea que también es mentira lo del chocolate Te descubrí con Grisel pero primero te descubrí con el chocolate Grisel vino ¡Era Grisel! ¡Hola! ¡Ya! ¡Aterrizando! ¿Era foto? ¡Está grabando! ¡No, no, ahora listo! ¡Está grabando! ¡Ya, ya! ¡Está grabando, Mika! ¿Estás grabando, Mika? ¿Estás grabando, Mika? ¿Le contamos los secretos de Guillermina? Abajo de estos bowls hay mucho azúcar y mucha chocolate ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡No le crean! ¡Es mentira! ¡No hay nada ni de chocolate ni de nada! ¡Tiene razón! ¡En el nuestro no hay chocolates! ¡Solamente en el de Guilla! Ahora vamos a agregar avena porque la avena avena virgen y cruda e instantánea no hace falta que la cocine porque así hacemos un plato express rápido para después disfrutar con los amigos con los padres con los agregados un puñadito de castañas de cayú o de almendras o de nueces o si no en lugar de O podemos decir I porque tiene que ser O ahora le vamos a agregar unas semillitas de lino de girasol entonces la receta si queremos miel entonces la receta si queremos canela podemos agregar canela porque la canela es muy buena entonces la receta puede tener miel, canela, avena, nueces un montón de cosas pero también si quieren pueden hacer como aceliche que abajo del plato usó mucho helado de dulce de leche no, es mentira es verdad, estamos agregando el cacao pero como es no, el cacao no, el cacao la canela la canela la canela si, sabía que Nico se cae de la moto se cayó se cayó mal foto ya, lixo ya a ver que se pensaron que nos íbamos a sacar una foto y en realidad no y esperamos que se hizo la gelatina y toda la historia vamos a comer esta maravillosa receta ¿por qué no dejás la cámara tranquila y el teléfono tranquilo y grabás bien Nico? esta maravillosa receta grabando de la mejor manera posible con Guille que es tan suosa porque primero quiere comer la parte de arriba no, lo silencioso es Mica y Lucas se la banca como un ray sin comentar con Lucas después nos vamos a ir a tener que tomar un café cuando termine eso ¿por qué? porque Guille Mina es la única que escondeó chocolate en su plato yo me saco de la NASA porque no combina y mientras le contamos que no combina le vamos a mostrar que lo que contamos de Guille era verdad porque aquí está lo que vamos a comer nosotros y acá lo que va a comer Guille hoy estamos completando el cumple de Nica Pedro de Nica Pedro feliz cumple muchas gracias Guille menos que nada gracias por los tomorantes y el fotito de la mesa que nos cumpla feliz que nos cumpla Nica Pedro que nos cumpla feliz ¡Bravo! le damos las gracias a Pabarota y a Pabarota y a Tabarota gracias Pabaroti que Pabaroti que Pabaroti que Pabarota costamos que Pabote que hace con Guillermina y con Grisel y como les dije ¿estabas rica la comida que hizo Guillermina? ¿qué qué? lo que hizo Guille estaba rica pero miren como les dije lo que había abajo de la mesa mentira 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 es mentira es mentira es mentira quiero mucho bueno nosotros estamos comiendo todo bien dietético menos Guille pero Guille ¿vos dónde te sentás Guille? yo me siento de esta pata mira lo que tome Guille nos acaba de terminar de hacer el cappuccino ella ya no lo tiene porque ya se tomó sus dos cappuccinos no un cappuccino y un chocolate ella dice que no pero miren lo que tiene ahí abajo es mentira por eso se le va a hacer porque tienes poca nica nica a ver cómo es la ropa que estás usando acá por la nica acá está el Fumosi tercero puede ser el sur el Faraón Guerrero y Alejandro Magno y el Húmero no el húmero no el fémur el fémur el húmero el húmero de esta Fumosi tercero sí el Fumosi tercero tiene el húmero que va acá hoy aprendimos a hacer una receta muy sana llamada Gyo con Guillermina Grisel y Lucky Lucas es patinador y tuvo muchas dificultades para progresar es un patinador único en su clase las dificultades fueron su discapacidad pero ser un patinador único no tiene nada que ver con ello es por su talento su sacrificio y su disciplina y además un contexto social que lo ha acompañado muchísimo como siempre nos ha acompañado una obra en este caso elegimos a Alejandro Magno Alejandro Magno tiene en su historia por si pueden ver allí colgado un bastón el bastón simboliza a un hermano que está al margen de la historia de Alejandro ya que tenía una discapacidad ese hermano según se sabe lo poco que se sabe es que sobrevivió en vida de Alejandro es nuestra obligación moral hacer que las personas con discapacidad dejen de estar al margen de la historia tienen que ser protagonistas pero no del mundo ni de una película protagonistas de sus propias vidas y poder concretar sus propios sueños sin ningún tipo de barrera una persona con discapacidad se la define como tal cuando tiene un problema que interfiere en la vida diaria la discapacidad no puede desaparecer y no tiene que por qué desaparecer porque es parte de cada uno si nos adaptamos lo que va a desaparecer es el problema y allí es cuando nos vamos a dar cuenta que no se puede cambiar a la gente eso es muy difícil entonces vamos a cambiar el paradigma y el objetivo es cambiar al mundo muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima receta chau 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.